Esta vez vamos a jugar una misión, ¿cuál la jugaremos? Cuando se desata el infierno, vamos a jugarlo en difícil Sus órdenes, una nueva copa ha sido reclutada A sus órdenes A la orden, legionarios General, auxiliares ligeros A sus órdenes Unidades, mantened la posición A la orden ¡A la carga! ¡Estoy al mando! General ¡No te dais terreno! ¡Arqueros auxiliares! ¡Estoy al mando! ¡Al ataque! A la orden General, a sus órdenes Unidades, mantened la posición Estoy al mando Sí, mi general Estamos preparados Una nueva copa ha sido reclutada Sanaré a los heridos Estamos preparados Unidades, moveo Sus órdenes Caballería romana Inmediatamente Sanaré a los heridos Auxiliares ligeros Imposible obedecer Sí, mi general Sí, mi general Sí, mi general 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 ¿Dónde está? ¡Ajá! ¡Ajá! Sí, mi general ¡Ajá! Sí, señor General Marineros auxiliares Estamos preparados General Correa Estamos preparados Correa Équite Estoy al mando Inmediatamente Ajá Ajá Impactería Correa General ¡Matadlo! Una nueva copa ha sido reclutada Una nueva copa ha sido reclutada Sus órdenes Correa Sus órdenes Arquero A sus órdenes Arqueros Sí, señor Correa Moveo Sí, mi general A sus órdenes Por el emperador Inmediatamente Inmediatamente Sus órdenes Arqueros Estamos preparados Sí, señor Sus órdenes A sus órdenes Arqueros General Estamos preparados Arqueros auxiliares Inmediatamente Legionarios General Sus órdenes Estamos preparados Sanaré Sanaré A los heridos Sí, mi general Estamos preparados Arqueros A los heridos Arqueros auxiliares Sanaré A los heridos A la orden A la hora de la copa De otra punta Sí, señor Una nueva copa ha sido reclutada A la orden Sí, mi general A sus órdenes Éxitos A la orden Inmediatamente A la orden Adelante Inmediatamente Estamos preparados Piqueros General Inmediatamente Piqueros Caballería Sus órdenes Unidades Marchar Caballería Caballería Sí, señor Inmediatamente Caballería No cedáis terreno Sanaré a los heridos Caballería Son de martilos No todos los mayores Caballeros No cedáis terreno Cuidado Mantened la posición Fuerte General, ¡corred! Sus órdenes. General, ¡cuarte! ¡Caballería! Sí, señor. ¡Parqueros auxiliares! ¡Caballería, al frente! ¡Caballería, al frente! ¡Corred! ¡Matadlos! ¡Caballería, al frente! General, sus órdenes. Sus órdenes. Estamos preparados. ¡Corred! ¡Caballería! ¡Arqueros auxiliares! ¡Caballería, al frente! ¡Caballería, al frente! ¡Caballería, al frente! Estamos preparados. Sus órdenes. ¡Adelante! ¡Matadlos! Sus órdenes. ¡Caballería! Perdón... ...perdón, señor, no podemos! ... sanaré a los heridos. ¡Escanaré! ¡Caballería, al frente! Una nueva tropa ha sido reclutada. General, una nueva tropa ha sido reclutada. Sanaré a los heridos. Sus órdenes, estamos preparados. Una nueva tropa ha sido reclutada. ¡Cacionario! Sanaré a los heridos. General, ¡ajá! ¡A la carga! General, ¡muerte! Perdón, señor, no podemos. Guardia romana. Estamos preparados. ¡Corred! ¡No te dais terreno! ¡Morte de legionarios! Sus órdenes. ¡Fuerza! ¡Heroe, estás siendo atacado! ¡La mayoría! ¡No me vamos! ¡Estoy al mando! ¡Corred! ¡Corred! ¡Éxate! Estamos en camino. Los parques objetivos completos. ¡No te dais terreno! ¡Estoy al mando! ¡Estoy al mando! ¡Estoy al mando! ¡Corred! 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 ¡Inmediatamente! ¡Estoy al mando! ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡Estoy al mando! ¡Corred! ¡Fuertes! ¡Fuertes! ¡Fuertes romanas! ¡Estoy al mando! ¡Manderos auxiliares! ¡Estoy al mando! ¡Sanaré a los heridos! ¿A la orden? Sí, mi general. ¿Legionarios? ¡Inmediatamente! ¡A sus órdenes! ¡Ajá! ¡Corred! ¡Estoy al mando! ¡No te dais terreno! ¡No! ¡Estoy al mando! ¡A la orden! ¡A sus órdenes! ¡A sus órdenes! ¡Inmediatamente! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡A sus órdenes! ¡Sí, mi general! ¡A la orden! ¡Inmediatamente! ¡Caballería! ¡Ajá! ¡Marqueros! ¡Unidades! ¡Mantened la posición! ¡Fuerza de legionarios! ¡Gracias! ¡Estoy al mando! ¡Me adoro! ¡A sus órdenes! ¡General! ¡Lengionarios! ¡Inmediatamente! ¡Caballería! 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 Mi señorita salen tantas putas tropas. Los datos se acaban de construir. Marqueros, estoy hablando. A la carga. Caballería de legionario. Caballería romana. A la carga. Caballería al rey. Marqueros auxiliares. Caballería. Corré, inmediatamente. Sí señor. General. Marqueros. Legionarios. Estamos preparando. Corré. Corré. Caballería. Sí, mi general. General. Caballería. Come on, come on, bicho. Legionarios. No cedáis terreno. A la carga. Oh, wait, wait, wait. Corré. Caballería. Caballería. Don señor, no podemos. Don señor, no podemos. Don señor, no podemos. La orden. Sí, mi general. Muerte. General. Estoy hablando. La orden. Sí señor. けれp por favor. Don señor. Mire. El ser día. Por fin. No podemos. Al fin. a la orden infantería los clopiches caballería caballería de legionarios a sus órdenes sus órdenes corred está en casa caballería romana caballería general que pego no sufráis la pérdida es mía no vuestra si queréis ayudarme a vengar a mi hijo que los dioses os concedan fortaleza de ánimo y vigor a vuestro cuerpo a las naves a las naves vamos corred unidades mantened la posición sus órdenes caballería inmediatamente a sus órdenes inmediatamente caballería inmediatamente ajá unidades moveo inmediatamente a sus órdenes inmediatamente a la orden adelante si mi general auxiliares a la carga a sus órdenes joder puta si señor caballería 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 a la corta caballería no tiene muchos caballería a sus órdenes si mi general a la orden estoy al mando si señor a la orden a sus órdenes ¡Imposible obedecer! ¡Inmediatamente! ¡A sus órdenes! ¡Legionarios! ¡Estamos preparados! ¡Sí, mi general! ¡Caballería de legionarios! ¡Fazadlo! ¡Sus órdenes! ¡Buena la acción terminada! ¡A la orden! ¡No me voy a ir de vuelta! ¡Pero no hay raíz! ¡Por acá! ¡Dentro barco! ¡Inmediatamente! ¡Estamos preparados! ¡Ajá! ¡A la orden! ¡A sus órdenes! ¡Inmediatamente! ¡A la orden! ¡Inmediatamente! ¡Inmediatamente! ¡Sí, mi general! ¡Inmediatamente! ¡Sí, mi general! Sí, mi general, inmediatamente Sí, mi general General, ¡correr! Estamos preparados A la orden A la orden Inmediatamente A la orden Inmediatamente Y seis minutos Asesor Sí, mi general A la orden Sí, mi general A sus órdenes A sus órdenes Sí, mi general A la orden Mejor de no tener cuidado de vuelta Imposible obedecer Inmediatamente A la carga Inmediatamente Inmediatamente ¡Fuerte! ¡Caballería! A sus órdenes Arqueros auxiliares A la orden A la orden A la orden Sí, señor Mis órdenes Caballería A sus órdenes Caballería Unidades Mantened la posición Estoy armando Caballería 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 romana A la orden Caballería Caballería Mis órdenes Caballería Sí, mi general Sí, mi general Inmediatamente A sus órdenes A la orden A sus órdenes Sí, mi general A sus órdenes A la orden Inmediatamente A sus órdenes A sus órdenes ¡Fuerte! Estoy armando General A la carga No hay A la orden Estoy armando Disórdenes ¡Ajá! ¡Égite! Estoy armando ¡A la carga! ¡General! ¡General! ¡Puestro tío terminado! ¡Maldiría! ¡Al frente! ¡Sí, señor! ¡Sí, mi general! ¡Estamos preparados! ¡Requites! ¡A la orden! ¡Inmediatamente! ¡Arqueros auxiliares! ¡A sus órdenes! ¡Sí, mi general! ¡A sus órdenes! ¡A la carga! ¡A sus órdenes! ¡Caballería! ¡Muy bien, un poco! ¡Caballería! ¡A la tonta! ¡No te dais terreno! ¡A sus órdenes! ¡Inmediatamente! ¡A sus órdenes! ¡General! ¡Estoy acá! ¡General! ¡Quítale! ¡Atened la posición! ¡Ajá! ¡Puérsale, regionario! ¡A orden! ¡Estoy acá! ¡Sanaré a los queridos! Estamos personal Si señor Sanaré a mis heridos No cedáis terreno Marquero Sus órdenes Ok Corte de legionarios Inmediatamente Si señor A la orden A la orden Vamos a usar las pinches Joder Tengo que pasar del otro lado E hice mucha caballería Caballería de legionarios Caballería Caballería romana Si señor Si señor No podemos hacerlo señor Caballería Parece que las máquinas de asedio bloquean la salida del puerto Tenemos que destruirlas antes de continuar Ya sé Caballería Estoy al mando Estoy al mando A sus órdenes Caballería A la orden Caballería Si señor Si señor Inmediatamente Si señor Si señor Inmediatamente Estoy al mando Estoy al mando Legionarios Si mi general Aja A sus órdenes La mayoría Sus órdenes Adelante Nooo Los legionarios Pasen por favor Arqueros Inmediatamente Mucha agua Mucha agua El generador Arqueros Unidades Unidades Mantened la posición Sanaré Sanaré a los General Atacados Sigue Mantened la posición Sanaré A los heridos Estoy al mando Sanaré a los heridos A los heridos A los heridos A los heridos A la orden Bienvenidos. Inmediatamente, inmediatamente Estamos en camino General, caballería romana Sus órdenes Liqueiros A sus órdenes Auxiliares liqueiros General, sanaré a los heridos Adelante Si señor Marchar Mis órdenes A la orden Les voy a dar caballería No te dais terreno Arqueros auxiliares Arquería de legionario No podemos ir aquí Ajá Arqueros Arqueros Corred Corred Arqueros auxiliares Sí señor Arqueros Inmediatamente Arqueros Sanaré a los heridos Sanaré a los heridos Arqueros Inmediatamente Sí señor A la orden Inmediatamente Parece que esto ya está hecho General Inmediatamente Sí mi general Inmediatamente A la orden Inmediatamente A sus órdenes A la orden Inmediatamente Sus órdenes Sí mi general A la carga Équites Caballería romana Sanaré a los heridos Un pantería Sí mi general Inmediatamente Sí mi general Sí mi general A la orden Ajá Estamos preparando Inmediatamente Estoy armando Arqueros auxiliares A la orden A sus órdenes A la orden Sí mi general Inmediatamente Unidades Fuego a discreción Fuego a discreción Fuego a discreción General General Enfantería Arqueros Matasmo Sus órdenes Estoy atalto A la carga A la carga Arqueros Al ataque Todos De morir Los Vuelve Los Héroes Hace Nuestro héroe está siendo atacado. Por el esperador. Corred. O veo. Estoy al mando. Unidades, mantened la posición. Si señor. Arqueros. Salaré a los heridos. Good girl. Yes. Grasso. Grasso. Malditos sean los partos y su caballería. Salamos de aquí mientras podamos. Objetivo completo. A la orden. Imposible obedecer. Bueno. Bueno. We've won. Just a time. Noticed. Just a time.